El presidente electo de los Estados Unidos retomó que tratará de inmunizar a todas las personas mayores de 65 años y a los trabajadores de primera línea en un intento por administrar 100 millones de vacunas contra el COVID durante los primeros 100 días de su gobierno. Este es el momento de tener metas muy altas, objetivos muy elevados para seguir, para perseguir con gran convicción a la salud porque después de todo la salud es lo que está en riesgo en este momento en los Estados Unidos. El equipo de Biden dice que después de que asuma como presidente invocará la ley de producción de la defensa para aumentar el suministro de vacunas, de jeringas, de agujas, de equipos relacionados a fin de acelerar la inmunización de todos los estadounidenses. De esta forma trabajadores federales que apoyan como rescatistas durante desastres establecerían miles de centros de vacunación. Ahí los médicos jubilados administrarían vacunas a los maestros, trabajadores de supermercados, personas mayores de 65 años de otros grupos que actualmente no califican. Anthony Fossey, el director del CDC de los Estados Unidos, dice este objetivo de los 100 millones de vacunados en 100 días es absolutamente factible. Es factible el que se haga.